La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del viernes 10 de enero del 2020 Iniciamos El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador impuso la pena de 25 años de cárcel a Wilber Ernesto Carranza Cabrera y 16 años de prisión a Axel Eduardo Villalobos Martínez por el homicidio del camarógrafo del Canal 21 Samuel Jonathan Rivas de 28 años de edad Wilber Cabrera fue sentenciado como autor directo y Axel Villalobos como cómplice no necesario El asesinato ocurrió en la residencial Alta Vista del municipio de San Martín a eso de las 11.45 de la mañana del 16 de noviembre del 2017 cuando la víctima había asistido a una iglesia evangélica del lugar momento en el que llegó una motocicleta con los dos sujetos a bordo y le dispararon en 13 ocasiones El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador realiza audiencia preliminar contra ocho miembros de una familia acusados del delito de lavado de dinero y activos los acusados son Jaime Adalberto Flores Batres Sonia Maricel Amaya Márquez Sandra Yasmín Flores de Salvador Elías Giovanni Flores Batres María Verónica Rodríguez Rivera Rosa Delmi Amaya Márquez Rosa Batres Viuda de Flores y María Brígida Márquez Según la Fiscalía General de la República esta investigación surgió el 5 de julio del 2011 luego de que el procesado Jaime Batres y Sonia Amaya fueran intervenidos por agentes en el aeropuerto Monseñor Romero cuando viajaban con rumbo a Lima, Perú con 196.500 dólares en efectivo El Juzgado XIV de Paz de San Salvador resolvió instrucción formal con detención provisional en contra de Giovanni de Jesús Palacios e Israel Alexander Acevedo acusados de tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública fueron capturados en un operativo especial denominado Intervención Rápida el 3 de enero del presente alrededor de las 9 de la mañana en la comunidad Tutunichapa cuando tiraban dos sacos con droga cerca de Río Hacelguate el saco que tiró Palacios contenía 7.614.1 gramos de marihuana equivalente a 8.680 dólares americanos y una balanza de suspensión mientras que el saco que arrojó Acevedo contenía 3.395.1 gramos de marihuana valorados en 3.870 dólares El Juzgado Primero de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Luis Ángel Cárcamo acusado de hurto en perjuicio de Cristian S según la acusación fiscal el hecho ocurrió el 30 de diciembre a las 3.40 de la madrugada en una vivienda ubicada en la colonia Escalón un vigilante había sorprendido al imputado al interior de la casa al revisar los videos observaron que junto a Cárcamo había otro sujeto lo hurtado en la vivienda tiene un valor de 6.561 dólares entre lo hurtado hay tres computadoras y un juego de video De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales a través del surpasio Justicia en el Acción ¡Gracias!